Vamos a hacer una oración Padre, ayúdanos y hablan nuestras vidas Señor amado, enséñanos ese camino más excelente que hemos estado viendo a la luz de tu escritura tu santa palabra Señor, camino más excelente el camino del amor Jesús, Señor amado ven a cambiar nuestra manera de pensar acerca de lo que es el amor quita las ideas equivocadas Jesús y ayúdanos Señor amado a andar por ese camino tan excelente Señor Padre ven a convencernos para que andemos por ese camino de excelencia también Señor te pedimos que vengas a confrontar aquel corazón Señor amado que piensa que te ama Señor y realmente Jesús no te ama, que realmente piensa que ama a sus semejantes pero no los ama hoy corrige Señor amado todo lo deficiente que pudiera haber en cualquiera de nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén vamos a tener una introducción de la enseñanza que compartimos con ustedes la semana pasada recuerden que estamos hablando del ciclo de 1 Corintios 13 un ciclo que hemos titulado el verdadero amor hoy vamos a tener la segunda parte el amor es sufrido y la enseñanza pasada es lo que vamos a recordar ahorita la excelencia del amor así titulamos nuestra enseñanza Hebreos 10 24 nos dice de la siguiente manera y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras esa enseñanza tiene ese propósito estimularlos a ustedes y créanme al estar yo leyendo las Sagradas Escrituras al estar preparando estos estudios a mí me motiva a mí me insta a perfeccionar el amor que yo debo de tener como ser humano como cristiano como persona como varón como esposo etcétera para amar más a Dios y para amar más a mis semejantes me ha motivado a mí Dios a eso y que Dios esté haciendo lo mismo en cada uno de ustedes y yo lo creo que Dios está haciendo motivarnoslos al amor y a las buenas obras como dice aquí la escritura ese es el propósito de esta enseñanza motivarnos nosotros al amor y a las buenas obras compartimos con ustedes en un diccionario secular que amor significa sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona animal o cosa a la que se le desea todo lo bueno siguiente definición en el mismo diccionario secular sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común y miramos una definición bíblica de la palabra amor 1 Corintios 13 4 al 8 esa es la definición bíblica del amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser según la definición bíblica de la palabra amor nos damos cuenta que no tiene nada que ver entonces con florecitas con abrazos con regalos con besos con palabras bonitas etcétera etcétera sino tiene que ver con una práctica tiene que ver con una conducta de respeto hacia nuestros semejantes explicamos que hay cinco clases de amor número uno el amor filial que es un afecto que se da de hijos hacia los padres y viceversa éxodo capítulo 20 versículo 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da aquí vemos que hay que respetar a los padres hay que amar a los hijos también como dice lucas 15 20 y levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó aquí estamos viendo un amor filial de padre a hijo o de hijo para con el padre y eso lo explicamos la semana pasada segunda característica o segunda clase de amor el amor fraternal el amor fraternal que significa afecto que se tiene con hermanos de sangre pero que se extiende a amistades que se ven como si fueran hermanos de sangre romanos 12 10 dice amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendos los unos a los otros entonces si puede haber un amor fraternal un amor de amistad como si fuera hermanos de sangre como lo tenía quien david y jonathan verdad también vemos la tercera clase de amor el amor eros que significa sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia el sexo opuesto con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo génesis capítulo 29 versículo 18 y jacob amó a raquel y dijo yo te serviré siete años por raquel tu hija menor la primera parte dice y jacob amó a raquel no dice que jacob amó a un hombre o que una mujer amó a otra mujer eso no es una clase de amor definitivamente el amor eros tiene que ver con una atracción emocional sexual hacia el sexo opuesto cuarto cuarta clase de amor el amor agape es el amor desinteresado y sacrificial es el amor entonces que dios nos mostró y no tiene que ver con sentimiento romántico en qué sentido dios nos mostró ese amor dándonos a su hijo en qué sentido jesús nos mostró ese amor desinteresado para con nosotros dando su vida en la cruz del calvario y fíjese lo que dice romanos capítulo 5 versículo 6 en adelante porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros no cristo no murió por justos cristo murió por gente impía por gente mala amados ese es el amor de dios y dice san juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna es un amor desinteresado el que nosotros vemos en el padre y en el hijo y por último el amor que nosotros decíamos el amor de muchas palabras y nada de acción 1 Juan 3 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ese es un mandato para cada uno de nosotros dios quiere que usted y yo cristianos o no cristianos dios quiere que amemos no de lengua sino en hecho y en verdad amados explicábamos que en este punto los mexicanos muchos mexicanos enclavan o se identifican con aquellos que aman de lengua no amados debemos de cambiar eso debemos amar en hechos y en verdad explicábamos también la excelencia del amor en 1 Corintios 13 1 al 3 dice lo siguiente si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe explicábamos ese pasaje 2 y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor de nada sirve verdad nada pero nada soy 1 Corintios 13 3 dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve en pocas palabras créame amados que son hermosos los dones que Dios da que el Espíritu da es bueno tener cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar pero mucho más buenos que todos ellos mucho más excelente es el amor es el amor Dios quiere que nosotros amemos en hechos y en verdad Colosenses 3 14 para terminar nuestra introducción a esta enseñanza y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto como nos vamos a vestir con lo que vamos a estar explicando en las próximas enseñanzas vamos a hablar del amor primeramente entonces pasemos a nuestra enseñanza como primer punto de este ciclo de este tema que vamos a compartir como segunda parte el amor es sufrido es lo que vamos a explicar en este día primera de Corintios 13 4 nos dice que el amor es sufrido y para entender un poquito porque a la hora de decir que el amor es sufrido no sé que piense la persona a veces la gente puede pensar ah por eso es que sufro mucho porque amo yo mucho no amados a veces la gente sufre por la consecuencia de su mala manera de vivir por la equivocación de su mala manera de vivir como está llevando su vida ante sus semejantes y ante el creador no amados por eso es importante ver la definición va más allá vamos a ver entonces la definición de la palabra sufrido en un diccionario secular significa lo siguiente persona que soporta resignadamente o sin quejarse una situación dolorosa siguiente definición persona que denota un sufrimiento soportado con resignación y en silencio eso es lo que nos deja ver un diccionario secular con respecto a la palabra sufrido en el griego nos da una definición un poquito más profunda y nos dice que en el griego significa macroxumeo que quiere decir tener espíritu largo dos que aguanta o que es paciente y tarda en responder si tu ves esta hablando de un sufrimiento no a consecuencia de un acto o de una mala manera de vivir sino de una situación que está pasando la persona o que le están haciendo a la persona es tener un espíritu largo que aguanta o que es paciente y tarda en responder y eso tiene que ver en nuestra vida práctica como poder aplicar esta enseñanza como poderles hablar de que manera poder dar un ejemplo acerca de este punto de esta palabra de la palabra sufrido amados que en esta enseñanza nos quede claro a que se refiere nuestro Dios en este primer punto que el amor es sufrido hay muchas causas que pueden llevar a una persona a sufrir aquí es donde entra este punto tan importante del amor es sufrido el como debes de llevar esta situación o esa aflicción es muy importante que hay que tomar resignadamente siendo paciente para no actuar precipitadamente y sin una falta de amor que es lo que no debes de sufrir antes de empezar a explicar este punto que es lo que tú no debes de sufrir porque como te decía las personas pueden pensar el amor es sufrido entonces yo como amo siempre debo de estar sufriendo como por ejemplo siempre debo de estar sufriendo malos tratos de mi esposo y ahí está la mujer siendo maltratada siendo insultada siendo afectada verbalmente o físicamente y la mujer no hace nada simplemente dobla sus manos y está esperando los golpes las malas palabras los insultos el esposo le dice levántate se levanta el esposo le dice siéntate se sienta el esposo le dan ganas de darle un golpe o una mala palabra y la mujer sufre todo eso porque ella piensa que en 1 Corintios 13 le está llamando a que ella debe de sufrir por amor porque ella ama amada persona definitivamente no es eso no se refiere a eso un marido golpeador hay que denunciarlo un marido que se porta mal que anda insultando y todo la verdad la mujer tiene una dignidad y la mujer no es que le va a devolver mal por mal pero tampoco es ese tipo de sufrimiento no amados para todo hay un orden y hay siempre un pasaje bíblico para alumbrarnos y quitar errores que en ocasiones las personas pueden tener sobre todo respecto a este punto que el amor es sufrido hay tantas personas que sufren por años malinterpretando este pasaje que el amor es sufrido por eso es que yo sufro y por eso es que yo debo de sufrir porque la Biblia dice que si yo no sufro pues entonces no amo entonces no tiene nada que ver el amor sufrido al que se refiere aquí 1 Corintios 13 4 con un matrato verbal un matrato físico tampoco tiene que ver con un sufrimiento de una injusticia se te hace a ti una injusticia pues porque tú eres cristiano no tienes que ir a las autoridades no tienes que defenderte que si te venden no sé algo malo y que tú pues tienes que quedarte callado no tienes que decir nada no tienes que reclamarle oyes porque me estás vendiendo esto si esto no es correcto etcétera etcétera oye yo confío en tu palabra en fin amados el cristiano está en lo correcto en un momento dado preguntar preguntar un por qué por qué esta situación amados es que hay en ocasiones que hay que sufrir ciertas situaciones pero también hay que hablar no hay que defenderse hasta donde no pueda sin llegar a una violencia sin llegar a afectar a nuestro prójimo de una manera pacífica de una manera bíblica y teniendo un corazón perdonador entonces el amor sufrido no tiene nada que ver con una injusticia y que uno se vaya a quedar callado a veces es bueno defenderse de una manera correcta y la lista sigue pero eso no es el amor a la cual nos dice la escritura que sea un amor callado verdad sino que en ocasiones tenemos que defendernos que hablar de una manera pacífica siguiente punto de lo que estamos compartiendo cuando hay que sufrir según la definición que nosotros vimos en el diccionario secular nosotros nos debemos de resignar a sufrir una adversidad en el cuerpo o de algún ser querido y les voy a leer esta nota que me llamó mi atención estamos viendo en este punto que debemos de resignarnos a sufrir una adversidad en el cuerpo o de algún ser querido ahí también tenemos que resignarnos a sufrir y no a dejar de hacer lo que nos corresponde como personas que hay que luchar que hay que resignarnos que hay que seguir adelante que no nos vamos a dejar caer etcétera no nos vamos a caer en el alcohol no vamos a caer en las drogas porque está sufriendo tal familiar por esta enfermedad o uno mismo etcétera etcétera no vamos a reclamarle a Dios no amados a mí me llama la atención esta nota que te voy a compartir dice la madre de McKenna Newman Marcy fue diagnosticado con cáncer de tiroides en octubre de 2016 debido al tratamiento al que está siendo sometida esta mujer debe permanecer en aislamiento pero como se ve en la fotografía esto no ha sido impedimento para que su esposo esté a su lado y amados a mí me impresionó cómo es que esta mujer ahí en la casa su esposa de este hombre enferma con cáncer con lo que acabo de mencionar el varón su escritorio casi casi su tipo oficina la trasladó cerca de la puerta donde está la entrada al cuarto donde está su esposa y ahí está trabajando y con la puerta abierta y trabajando y ve a su esposa a ver cómo está qué necesita y luego que está bien la esposa sigue ahí trabajando y todo eso ay que se queja que él se para y va a ver que necesitas amor etcétera amados cómo está tomando este varón ese sufrimiento de su esposa está de borracho estaba ahí diciéndole adiós Dios por qué permitiste esa enfermedad tan fea con mi esposa y mira que no está reclamando no está amargado no está allí frustrado no qué es lo que tiene que hacer apoyarla cuántos hombres nada más se enferma su esposa y ya enfermita hombre sabes que ya me molaste mis planes y ahora qué voy a hacer sabes que ahí nos vemos así no me sirves qué tremendos son y qué impíos qué malagradecidos y qué injustos aquellos que hacen eso no amada persona así no debe de ser este varón no te estoy diciendo si es cristiano o no es cristiano lo que sí pude ver es de que ama a su esposa quiere a su esposa bajo las buenas y las malas y cuántas esposas de la misma manera hacen eso con el esposo que el esposo de repente está ya enfermo y está afectado y ahí está la esposa al pie del cañón qué necesitas mi amor qué el otro o sea qué bonito es eso pero qué es lo contrario que a veces las esposas híjole está este mal no sabes qué ahí nos vemos muchos hacen eso y otras no lo hacen por no sé por qué pero tanto el hombre la mujer como no hay un amor terminan engañando a su esposa o a su esposo y no están sobrellevando esa situación ese sufrimiento pues usted decía tiene que ver con algo práctico a lo que se refiere aquí la escritura el amor es qué sufrido y este varón eso fue lo que hizo dice según reportó el sitio la situación no es casual ni posada pues maquena declaró que su padre que es la hija su padre acompaña a su madre todo el tiempo todo el tiempo dice su hija yo he visto a mi padre porque ella fue la que le tomó la foto y se hizo por ahí viral y ve cómo es que su padre no es ocasional mi padre lo hace todos los días él está todos los días trasladó su escritorio trasladó su oficina para estar pendiente de mi madre para estar pendiente de su esposa ese es cuando hay que sufrir el amor es qué sufrido y no es porque el esposo esté sufriendo si sufre por el dolor de su esposa pero qué hace la apoya la está apoyando y la mujer qué es lo que ve en su esposo un gran apoyo un grande amor no le está diciendo ahí arréglatelas como puedas tengo que irme a trabajar no amados es impresionante lo que Dios nos está pidiendo cómo debemos de amar no hay que actuar entonces negativamente llevándote ello a una falta a Dios o a una falta a tu ser querido el amor es sufrido entonces hay que estar dispuestos a sobrellevar una adversidad como esa no es fácil pero entre dos es mejor y entre más que mejor verdad hay que estar dispuestos a sufrir aún también por la fe ante familiares cuando la Biblia nos enseña que el amor es sufrido es que en ocasiones vamos a encontrarnos este tipo de adversidades pero también un cristiano una cristiana va a tener que sufrir por ser cristiano por ser cristiana por su fe ante quien va a sufrir ante sus seres queridos Mateo 10 36 dice de la siguiente manera y los enemigos del hombre serán los de su casa al ver una situación de enemistad de problemas familiares que es lo que va a ocurrir daño la persona va a empezar a sufrir sea el hombre o sea la mujer por causa de su fe va a empezar a sufrir unas adversidades situaciones malas palabras porque él es cristiano porque ella es cristiana de parte del esposo de parte de la esposa los hijos se van a poner mamá mira que ya no seas tan religiosa tan exagerada no es así no yo no te voy a hacer caso etcétera etcétera por ahí de repente el papá pues se los lleva a otro lugar insano como dicen aquí en México algunos padres que se llevan a sus hijos que ya no más tienen 14 15 años vengan a ser hijo les voy a enseñar a ser hombres y se los llevan a un lugar a hacer cosas indebidas con una mujer porque quieren que sean hombres así hay varios padres que hacen eso en México y eso está fuera de lugar eso no es correcto pero ahí la cristiana si ve eso que es una costumbre pues es obvio que se va a oponer y va a tener problemas con su esposo entonces a causa de la fe muchos cristianos muchas cristianas van a tener que hacer frente a esas adversidades a esos problemas no devolviendo mal por mal sino venciendo con el bien el mal eso es lo que hay que hacer hay que estar dispuestos a sufrir por la fe por ser cristiano cristiana por amar a Cristo hay que estar dispuestos a sufrir desaires aún de nuestros seres queridos aún de nuestros parientes de nuestros padres esposa esposo e hijos hermanos etcétera etcétera aquí yo pudiera darles muchos ejemplos pero amados si tú eres cristiano eres cristiana y estás sufriendo y estás sufriendo cualquier adversidad por causa de tu fe y estás sufriendo ciertas situaciones muy difíciles yo te invito a que no dejes de luchar tienes que ir hacia adelante con la ayuda de Dios con la gracia de Dios y no desistas es ahí donde el amor es sufrido el amor a Cristo entonces trae un sufrimiento una adversidad un problema y recuerden que Jesús nos dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa no porque Dios quiera o Jesús quiera que nuestros enemigos sean nuestros nuestros familiares sino que por causa de la fe por causa de ser cristiano por causa de entregar tu vida a Cristo vas a tener ese tipo de problemas con tus seres queridos que te van a despreciar que te van a incuriar que te van a decir malas palabras que van a hacer burla de ti simplemente porque tienes una biblia o simplemente porque oras o simplemente porque vas a una reunión como de estas te empiezan a señalar te empiezan a hacer bullying y ahí es donde entra que el amor es que sufrido no te vas a poner tú al tú por tú con ellos hay que sufrir esa situación con la ayuda de Dios cuando se deja de sufrir entonces viene la venganza vienen las malas palabras vienen los pleitos y viene el mal testimonio y eso no es correcto hay que estar dispuestos también a sufrir por causa de Cristo a eso se refiere que el amor es sufrido que en ocasiones un cristiano debe de sufrir por causa del Señor Jesucristo y hay que estar dispuesto dice 2 Timoteo 3 10 11 y 12 pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia pero no nomás Timoteo ha seguido esa conducta que yo te he mostrado sino que aún has sufrido persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán entiéndase sufrirán persecución en pocas palabras Pablo había sufrido por causa de quien por el Señor Jesucristo Timoteo iba a empezar a sufrir de la misma manera Timoteo había imitado a este Pablo en este caso en conducta en propósito en la doctrina en la fe en longanimidad amor paciencia etc etc pero no nomás Timoteo tenía que estar dispuesto a sufrir todo ello sino aún debe estar dispuesto a padecer persecuciones y también dice aquí la escritura que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán sufrirán persecución adversidades un cristiano debe de estar dispuesto a sufrir por causa del Señor Jesucristo yo sé que aquí en México no hay una persecución contra los cristianos contra las cristianas como lo hay en otros países donde pues realmente se están sufriendo donde si los agarran los torturan si bien les va ya cuando mal les va pues es cuando los matan o los encarcelan y les hacen tantas barbaridades y están que ellos sufriendo el amor es sufrido el amor a Cristo nos lleva en ocasiones a ese tipo de sufrimientos y un cristiano debe de estar dispuesto a ello ahorita gracias a Dios aquí en México no hay ese tipo de situaciones de persecuciones en algunos sectores por ahí más o menos podemos encontrarnos verdad pero no como lo hay en otras naciones en otros países donde la gente por causa de ser cristiano por causa de amar a Cristo está sufriendo de esta manera que Pablo había sufrido por causa de nuestro Señor Jesucristo 1 Pedro 3 17 dice porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal en pocas palabras toda adversidad todo problema y sobre todo aquí en este punto que estamos hablando toda persecución por causa del Señor Jesucristo que pueda tener un cristiano una iglesia o una cristiana es para que haga el bien y no para hacer el mal no para hacer el mal en pocas palabras no es que en un momento dado ah pues yo soy cristiano y llega alguien ah tú eres cristiano ahí te va un trompón en la cara y tú dices pues que a cabo la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente ahí te va el otro trompón no no es así amada persona el ojo por ojo y diente por diente es una excusa para que la persona deje ahí salir su ira su enojo y andar ahí golpeando a sus semejantes no es correcto en su momento explicaremos ese punto pero dice la escritura porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal y dice Mateo 5 11 bienaventurados sois cuando por mi caso os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo pues aquí vemos que el cristiano va a sufrir de esta manera va a haber gente que va a empezar a vituperar va a haber gente que te va a empezar a perseguir va a haber gente que va a empezar a decir toda clase de mal contra ti y te va a estar difamando y va a estar mintiendo y que te va a hacer una tentación a una amargura a un enojo a odiar a tus semejantes a tus enemigos te va a hacer una tentación y eso no creas que es fácil verdad cuando alguien sufre todo ese tipo de situaciones si no está bien agarrado de Cristo si la persona no tiene el amor de 1 Corintios 13 la persona puede llegar a caer en un devolver mal por mal la idea aquí es que uno ame de esta manera como dice la escritura sufriendo sufriendo no devolviendo mal por mal y pues no es agradable que te vituperen que te persigan que te calumnien que digan toda clase de mal mintiendo y no es cierto no es nada agradable pero hay que sufrir por amor no hay que devolver mal por mal Filipenses 1 29 y 30 dice porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él que también suframos por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí entonces dice la primera parte o el versículo 29 porque a vosotros os es que concedido amados es como si fuera un privilegio verdad así lo miraban los cristianos de esta época y así lo debemos de ver todos los cristianos honestamente yo sé que tú vas a decir pero quien va a ver como un privilegio el sufrimiento quien va a ver como un privilegio que te estén haciendo cosas o estén ahí lastimando a tus seres queridos o te estén lastimando a ti por causa de tu fe quien lo va a ver como un privilegio amados pues si es un privilegio el sufrir por causa de Cristo porque Jesús dijo que era necesario que aconteciera así no no solo que creáis en él dice sino que también padezcáis por él hay que estar dispuestos a padecer por Cristo en este caso a sufrir por él también 1 Corintios 13 a lo que nos lleva a que el amor ha sufrido es a sufrir un agravio entre hermanos cristianos si es que se llegara a dar no es que fuera un común denominador pero puede haber una situación de pleito entre cristianos un mal entendido o una situación que el cristiano se descuidó y cometió una falta y esa falta pues es que lastimó a otro hermano cristiano a otra hermana cristiana o a un número de cristianos y entonces que es lo que se tiene que hacer 1 Corintios 6 5 fíjate lo que dice para avergonzaros lo digo pues que no hay entre vosotros sabio ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos había pasado una situación y estos pues lo habían llevado más arriba ante las autoridades ante un juicio y eso pues no le había agradado al apóstol ni al espíritu verdad no le había agradado porque no pudieron ellos arreglar su situación estamos hablando de una iglesia de hermanos ya restaurados ya nacidos de nuevo etc pero que se descuidaron dice versículo 6 sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos es una falta no debe haber pleitos entre los cristianos no debe haber un pleito entre ninguna cristiana con otra cristiana ni un cristiano con otro cristiano no lo debe de ver pero se puede dar se puede dar y que es lo que se tiene que hacer cuando se da porque no sufrir más bien el agravio porque no sufrir más bien el ser defraudados el ser en un momento lastimado no que se le haya hecho aquí un fraude a la persona sino que ahí hicieron una situación grande aquí los de Corinto y no lo arreglaron entre ellos como dice la escritura en Mateo 18 si tu hermano peca contra ti ve ahí y repréndele estando tú y él solos si no te oye mira ve y agarra otro testigo y dile sabes que no es correcto lo que estás haciendo hermana hermano mira no vuélvete a Dios arrepiéntete ya de hacer lo malo no ustedes dos están mal ah ok entonces dilo a la iglesia dile al ministro y ya va el ministro y si no hace caso al ministro y usted quien lo ha puesto para dirigir entonces ya estamos hablando de una persona rebelde de una persona que no quiere hacerlo correcto bueno viene ahí una serie de situaciones para tratar de ayudar a la persona pero aquí vemos que los de Corinto habían tenido una situación como hermanos como cristianos y no la habían sabido resolver se habían ido ante un juicio y ante los incrédulos ahí se estaban atacando es que él dice no es que yo no dije él es el mentiroso y ahí diciéndose cosas y los dos siendo cristianos dice Pablo ya al estar ahí pleiteando están mal no es correcto ahora imagínense ante un juicio tantito peor y les dice ¿por qué no sufren el agravio? ¿por qué no sufren el agravio? ¿qué te cuesta perdonar esa falta que pudo haberte lastimado ahí tu hermano? ya la regó total ten un corazón perdonador pero no estés pleiteando con él no la estés haciendo en grande no te vayas ante un juicio ahí y luego ante los incrédulos ahí unos impiezos ahí y ahí a ver a ver quién hizo bien o lo correcto y los otros habiendo sido lavados purificados ¿qué tiene que ver eso? ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? y amados en ocasiones hay que sufrir un agravio y no hay que hacerla tan grande hay que tener un corazón perdonado ahora un agravio vamos a suponer aquí nos menciona un pecado ¿verdad? un agravio puede ser que por un descuido haya pasado un accidente etcétera pero vamos a ponerle que haya sido una falta que el hermano haya cometido una falta hay que sufrir un agravio pero también cuando es pecado dice la Biblia que hay que decir al hermano no es correcto lo que estás haciendo lo que estás haciendo es malo ante los ojos de Dios hermano no es por allí hermana no es correcto eso que estás haciendo es mentira eso que estás haciendo es enojo no hermano no es así hermana no es así o sea hay que señalar la falta para que el hermano sea sanado para que la hermana pues deje de hacer lo malo entonces se puede dar una situación ¿qué dice la Biblia? que el amor es que sufrido en ocasiones hay que sufrir el agravio hay que tener un corazón pero no hay que hacerla tan grande y hacia adelante ¿no? pero no pleitear como estaban haciendo aquí los de Corinto que ya después vino una exhortación y ellos se arrepintieron de su proceder si tú te das cuenta lo puedes leer en tu casa ahí 1 Corintios 6 te vas a dar cuenta que cuando no se arregla una situación entonces así como estas que estamos viendo se hace más grande después vienen más pecados ya no después no es enojo ni amargura sino que un pecado te lleva a otros pecados entonces hay que tener muchísimo cuidado por eso le dice que el amor todo lo sufre como humanos que somos en ocasiones el ser humano puede llegar a fallar se le puede olvidar no sé alguna cita alguna llamada etcétera se le puede romper algo y pues ya ni modo hay que sufrir el agravio pero también hay agravios que secularmente se tienen que sufrir con paciencia yo sé que aquí estamos enfocándonos a entre hermanos cristianos pero ahora nos vamos a pasar a esos agravios seculares que entre las personas entre los ciudadanos en fin como seres humanos y si tú eres cristiano quieres ser cristiano tienes que sufrir con paciencia hay agravios seculares que se tienen que sufrir con paciencia como por ejemplo el autoritarismo o la altivez de ciertas personas que están en eminencia dentro del gobierno etcétera pueden ser tus patrones tus jefes etcétera etcétera personas que se aprovechan y son autoritarios son altivos y empiezan ahí a agraviarte y empiezan a insultarte y bueno tú dices híjole me lo puedo poner al tú por tú pero si me lo pongo al tú por tú y es mi patrón o mi patrona me va a correr necesito yo mi trabajo ¿qué es lo que debo de hacer? sufrir ese agravio perdonar esa injusticia o esa altivez ese maltrato y mejor hago bien las cosas y si tú hiciste bien las cosas y simplemente te difamaron pues tú perdona y tú haz bien las cosas tú trabaja y doblas cabeza porque tú necesitas el trabajo ¿no? y no es quizá tiempo para hablar o razonar porque la persona que está en eminencia la autoridad está totalmente molesto está molesta y una palabra que tú digas pues será usado en tu contra entonces en ocasiones las personas tienen que estar dispuestas a sufrir ese tipo de agravios pero a veces que la gente que no lo sufre no pero a mí que me van a decir a mí me hace a mí se va conmigo y por eso hay muchos desempleados y por eso hay muchas personas porque no se controlan y por eso hay unos que a lo mejor están vendiendo su producto que son comerciantes y los otros no les gustó que les hicieran cosas se pusieron al tú por tú pues dejan de tener ventas dejan de hacer esto y es una serie de afectaciones en pocas palabras amados en ocasiones hay que sufrir un agravio y hay que tener un corazón perdonador y hay que guardar el corazón de todo resentimiento de toda amargura a eso es a lo que se refiere la escritura el amor todo lo sufre sufre el agravio en ocasiones Jesús nos muestra que si se puede amar cuando uno es ofendido y tienes que sufrir fíjate lo que dice San Juan 7 2 al 5 estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate al mundo versículo 5 porque ni aún sus hermanos creían en él aquí estamos hablando algo tremendo llegan los hermanos de Jesús los familiares de Jesús y le dicen vete de aquí sal de aquí vete a Judea vete a otro lugar como quien dice nos estas avergonzando nos estas avergonzando aquí en Nazaret o aquí en Galilea etc porque no te vas a otro lugar allá vete a compartir vete a otro lugar a enseñar lo que estas enseñando acá porque acá ya nos están haciendo burla yo casi me los imagino que así que estaban aconteciendo ese tipo de cosas porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate entonces al mundo ya que te crees tú esto aquello lo otro pues vete al mundo manifiestate al mundo porque decían ellos eso porque no creían que Jesús era el Mesías que él era el verbo de Dios hecho carne ni sus propios familiares creían en él que es eso aflicción problema sufrimiento dentro del núcleo familiar y aquí yo te podría dar más ejemplos de cómo es que nuestro Señor Jesucristo estuvo sufriendo no nomás por sus familiares sino él también sufrió por sus amistades quien lo traicionó Judas y él sufrió pero siguió adelante rumbo a la cruz él no dejó de hacer la obra él no dejó de amar él nos dio ejemplo que si se puede sufrir sin faltar el respeto a nadie si se puede sufrir varias adversidades problemas desaires situaciones injusticias con autoridades con la familia con amistades con la gente Jesús sufrió y pasó a la prueba él pasó todo tipo de adversidad y él nos deja ver con ese ejemplo personal de su propia vida que si se puede sufrir el agravio se puede sufrir situaciones aún de sus propios personas allegadas no como lo eran sus discípulos amados Jesús nos dio un ejemplo de que si se puede sufrir la Biblia dice que el amor es sufrido él no dejó de hacer lo que tenía que hacer nosotros tampoco lo debemos dejar de hacer toda adversidad que lleva a una persona a sufrir tiene un propósito toda adversidad que pueda estar pasando un ser humano y que lo lleva a un sufrimiento siempre hay un propósito y sobre todo cuando es cristiano ¿cuál es ese propósito? a que uno sea más fuerte a que uno vaya siendo más paciente soportar más con paciencia tal adversidad tal problema y para que uno no pierda la cordura segunda de corintios 12 10 fíjate lo que dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte mientras vengan más situaciones difíciles adversas problemas de sufrimiento créeme hay en ocasiones que nos llega todo ese tipo de situaciones tan difíciles enfermedades problemas con familiares problemas aquí problemas allá caray a veces uno dice ya no hay lo duro sino lo tupido ¿verdad? ya me está lloviendo sobre mojado es una y otra una y otra y una y otra y viene a mi mente el siervo Job ¿verdad? el siervo Job todo iba bien todo iba bien con él Dios estaba con él sus hijos era el hombre rico era próspero etcétera etcétera pero de un de repente ¿qué le vino? muchas situaciones adversas que lo llevó a él ¿a qué? a tener ¿qué? un sufrimiento y ese sufrimiento que él tuvo ¿tenía un propósito? o no tenía un propósito había un propósito cada sufrimiento que el ser humano pueda llegar a tener Dios tiene un propósito siempre hay un propósito siempre el propósito para con el siervo Job era que conociera más a Dios y Dios después lo bendijo en grande manera en muchas cosas había un propósito había un plan había un propósito dice Romanos 8 versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados entonces la primera parte nos deja ver lo siguiente que todo ser humano cristiano cristiana que todos aquellos que aman a Dios lo sabemos dice el apóstol ya lo tenemos experimentado es una realidad es una verdad que a toda aquella persona que ama a Dios todo lo que le ocurra le ayuda a bien es para bien siempre hay un propósito cuando viene un sufrimiento de una o de otra manera siempre hay un propósito aprendamos de Dios de su amor paciente aprendamos de Dios su amor paciente fíjate lo que dice Jonás 4 2 y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal en pocas palabras que nos deja ver esta porción de la escritura que el Dios de los cielos dice Jonás por eso es que yo no quería venir a Nínive porque yo sabía que tú eres un Dios que misericordioso que eres un Dios que tardo para la ira que eres un Dios que clemente y piadoso tardo en enojarte y grande en misericordia que es eso amada persona un Dios longánimo un Dios grande en todos los aspectos que está diciendo aquí Jonás un Dios paciente muy paciente un Dios que sufrido si tú lo quieres ver de esa manera el amor todo que todo lo sufre y ustedes creen que Dios no sufre con todo lo que el ser humano hace en esta época si Dios no fuera paciente si Dios no fuera tardo para la ira él ya hubiera terminado con la raza humana desde cuando Jesús nos dice yo quiero que amen de esta manera que sufran porque es una característica del amor verdadero el amor todo lo sufre ejemplo como quien dice diciéndonos Dios para muestra un botón ahí está el Dios de los cielos que no ha destruido la humanidad porque él es tardo para la ira y no quiere que nadie nadie se pierda él es misericordioso amados de veras es impresionante pero es una realidad Dios en su grande amor ese amor paciente ese amor sufrido él está sufriendo tantas adversidades tantas iniquidades que hasta la fecha no ha destruido al ser humano él tiene que aguantar él tiene que sufrir todas las ofensas día tras día que se le hace y sigue aún esperando que la gente se vuelva a él fíjate lo que dice segunda de Pedro tres versículo nueve el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el amor es sufrido Dios nos da un ejemplo de cómo es que si se puede sufrir el agravio ser paciente tolerar no precipitarse no actuar para lastimar a los semejantes Jesús no ha regresado entonces por una simple y sencilla razón que mucha gente no está preparada no se ha arrepentido si él regresara hoy mismo cuánta gente haría lamentación por él porque no está preparada él es paciente él es tardo para la ira bien decía Jonás grande en misericordia tardo para irarse si Dios es así por qué no ser nosotros de esa manera cuando te hacen una no irte sobre tu semejante a lastimar con palabras hirientes a más no poder te crees o nos creemos nosotros mejor que Dios si Dios no actúa de esa manera por qué nosotros vamos a actuar como creación de él de una manera altiva de una manera enojona iracunda de una manera fuera de lugar que vas a lastimar a tus semejantes no hay necesidad de lastimar a nuestros seres queridos con palabras hirientes filosas porque tú no quieres sufrir un agravio y como no quieres sufrir ahí te estás vengando ahí sale tu orgullo y amados todos aquellos que no están dispuestos a sufrir simple y sencillamente es porque puede haber orgullo puede haber un enojo muy grande en su corazón de la persona una altivez orgullo porque porque a mí no me vas a hacer lo que tú quieres yo soy fulano de tal y de mí te vas a acordar entonces la gente no quiere sufrir la gente le gusta vengarse o precipitarse o lastimar a sus semejantes y eso lo lleva a una falta de amor amados yo no sé cuál sea tu situación en el trabajo yo no sé cuál sea tu situación en tu casa yo no sé cuál sea tu situación que tú estés pasando en tu cuerpo si tengas alguna enfermedad y tengas algún tipo de sufrimiento pues algo delicado algo particular estás enfermo tienes quizá a lo mejor algo que te va acabando cada vez tu cuerpo pues no te desanimes hay que seguir adelante eso no te debe dar un permiso para que tú le faltes el respeto a tus semejantes y mucho menos a tu creador sino hay que ser fuertes y hay que sobresalir de esa situación de una buena manera y no de una mala manera si tú como cristiano estás pasando ciertas adversidades ciertos problemas ciertas situaciones en casa en el trabajo con algunos hermanos cristianos etcétera alguna situación que estás pasando como cristiano amada persona sea cualquier situación que tú estés pasando vale la pena amar como dice 1 Corintios sufriendo el amor es sufrido hay quienes dicen no soporto a esta persona me cae mal no lo quiero ver aléjalo de mí aléjale de mi vista no te quiero ver personas que no quieren sufrir personas que en un momento dado muestran una actitud fuera de lugar no humilde claro está no lo aguanto me cae mal nada más tan solo el verle se me revuelve mi estómago dicen a veces las personas es que no lo trago dicen no lo trago no más no no hay o química no lo sé que tantas cosas más dicen las personas verdad pero ¿por qué? pues porque no quieren sufrir el agravio no quieren amar con un corazón perdonador hay otros que piensan que este amor es algo que pareciera ser algo inalcanzable si se puede amados nada más es cuestión de voluntad amados amemos en hechos y en verdad unos cuantos sufrimientos y luego darle la espalda a Dios no es correcto unos cuantos sufrimientos y Dios yo ahora que he decidido entregar mi vida a ti mira lo que me viene no si es así mejor me voy y te revelas y te vas otra vez a tu pecadote a los primeros sufrimientos a las primeras aflicciones no amados es más todos aquellos dice la escritura que quieran vivir piadosamente sufrirán que sufrimientos adversidades problemas situaciones difíciles no se desanimen yo que seriamente he hecho una decisión para buscar de Dios y es más cuando vienen la tentación y es más cuando viene el problema y es más que me están ahí provocando y todo y ni modo que no me enoje y ni modo que no pegue y ni modo que no me calle que porque está el carácter está el orgullo está la manera de ser la persona como me van a decir y yo voy a quedar callado el amor todo lo sufre el amor todo lo sufre cuantos dejan de buscar a Dios a los primeros sufrimientos me diagnosticaron esta enfermedad y dejan de seguir a Dios se amargan contra de Dios me pasó esto pero oyes pero tú sigue buscando no para qué dónde está Dios y se amargan contra de Dios a los primeros sufrimientos hay que tener cuidado amados de esas soluciones express a los sufrimientos a veces uno empieza a sufrir ah ya empezó el problema hermano pero esperemos que no sea tan seguido o que se solucione rápido no a veces no se solucionan rápido hay que ser pacientes el amor todo lo sufre entonces porque la persona no quiere sufrir sencillo no hay un amor a Dios al prójimo es por eso cerramos nuestros ojos por favor padre tu palabra nos enseña el significado del verdadero amor como primero de toda la lista que vamos a estudiar señor lo encabeza que el amor es sufrido el amor es sufrido en pocas palabras cuando alguien ama señor se va a encontrar con esta serie de situaciones que hemos visto problemas que nos llevan a un sufrimiento por causa tuya por causa de la verdad por causa de la justicia problemas con familiares amistades dentro de la iglesia problemas aquí problemas allá señor que causan un sufrimiento un dolor una tristeza una enfermedad personal cuando vienen todas estas adversidades señor alguien que realmente ama no se va a amargar no va a devolver mal por mal no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer como padre como madre como esposo como esposa como hijo como trabajador como patrón como obrero como autoridad como cristiano como cristiana los sufrimientos tienden a cambiar el estado de ánimo cuando no se toma de una manera resignada señor como miramos en la definición jesús ayúdanos ayúdanos a amar de esta manera tener esta clase de amor a estar dispuestos a sufrir amando respetando respetándote a ti respetando a nuestros semejantes señor es bonito es excelente este camino dice el apóstol mas yo os muestro un camino más excelente que hermoso es jesús tomar estas adversidades estos sufrimientos haciéndolo bueno y no defraudándote ni defraudando a nuestros semejantes padre en el nombre de jesús ayúdanos a anhelar este estilo de amor ayúdanos señor amar con esta clase de amor en el nombre de cristo te lo pedimos padre amén